Hola a todos, yo soy Multico y esta vez he regresado para traer una nueva sorpresa Me compre una nueva PC, es una PC gamer de la marca Pride La compre por el portal de ventas Diditech Y como resumen de la computadora puedo decir que cuenta con 16 GB de RAM Tiene un procesador Ryzen 5, así que va a tener un rendimiento entre unos 3 y 4 GHz me parece En Turbo Tiene una tarjeta gráfica Nvidia, la 1650 No sé cuáles son sus características pero por lo que me han dicho varios amigos es una tarjeta Y tiene una fuente de poder según me dicen, más o menos una decente Aunque por lo que he visto de varias opiniones pudo haber sido mejor Pero pues a mi me pareció una buena compra Así que comencemos a abrir la caja Póliza de garantía Diditech Al realizar una compra con la empresa el cliente acepta los términos de la presente póliza de garantía La mayoría de sus productos cuentan con un año de garantía pero algunos tienen 2 o 3 años más Generalidades y el ticket Ok Y vamos a poner esto en el suelo En la cajita de seguridad Es la caja de la fuerza de poder al parecer Y tenemos que traer muchas bolsas de plástico de seguridad Porque había visto algo así Pero pues es un equipo caro así que Me alegra que tenga tanta seguridad Lo que Me dio una sorpresa porque Bueno yo pensé que iba a venir armada Para parecer viene desarmada Esta es la caja de la tarjeta No hay geforce Si si es la 1650 como mencioné anteriormente Esta es nuestra tarjeta gráfica Pues aquí está La geforce 1650 Y Vamos a destapar la siguiente caja Aquí ya está lo que viene siendo la computadora Esto es El Parece que es la fuente de poder Está vacía la caja Tal vez ya está grabado todo Y solo vienen las cajas para Que yo vea que si son los componentes que pedí Esto es El El procesador Es un Ryzen Es Es Un Como dice Ah AMD Ryzen 3000 Desktop Ready Y AMD Socket AM4 B 50 Aquí está Es el procesador Ah Este es el ventilador Este es el ventilador De La PC Es un Powerbox Es el modelo GP500 Y por último Esto es El enfriador Es el enfriador Mirage 5 Para el CPU Es un enfriador de aire Aquí está la marca Y Como podemos ver Esto parece que es Todo lo que Ah no AMD Ok Bueno parece Que realmente este es el procesador Entonces Si este es el procesador Pues no No sé que sea esto Tal vez el disco duro Si alguien sabe Dígame cuál es la diferencia Entre ambos Porque los dos tienen AMD Dígame si este es el procesador O este es el La El disco duro Espero que ya venga armada la computadora Y esto solo sea como muestra De que pues Trae estos componentes Y bueno Aparece que eso es todo Así que tenemos El Enfiador Mirage El Ventilador El Powerbox Retroprocesador De AMD Que él Dice que es un Ryzen Ryzen 5 Como había dicho La descripción De El portal De Esto realmente No en serio No sé que es esto Y Aquí tenemos Nuestra tarjeta gráfica La Keyforce GTX 1650 Bueno Esta fue Mi compra De mi PC Pues Es mi primer PC Que compro Me pareció Un Equipo bueno Conforme a lo que yo sé De PCs Y Pues Si ustedes saben más Pueden dejar en los comentarios Su Opinión De que puedo Que puedo mejorar esto Un portal mejor En todo caso Si en El futuro Decido Cambiar al equipo Como lo estoy haciendo ahora Y bueno Eso fue todo Esto Fue El unboxing De mi nueva PC Yo soy Multico Y los veré después De mi nueva PC De mi nueva PC De mi nueva PC De mi nueva PC De mi nueva PC